Puebla es un estado abierto y sin murallas, comprometido con el respeto de los derechos humanos e integridad de los migrantes. El mandatario declaró que hasta el momento 1,193 personas se encuentran instaladas en los albergues habilitados en la Parroquia de la Asunción, San Juan de los Lagos y el Polideportivo Sonaca. Agregó que un gabinete especial, formado por personal de la Secretaría General de Gobierno, del Instituto Poblano del Migrante, la Secretaría de Salud, el DIF Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, entre otras dependencias, se encuentra pendiente para cubrir las necesidades de los migrantes y revisar su situación legal. No vamos a permitir que vengan a transcrever la ley en el Estado, por eso está Derechos Humanos atrás de nosotros, viendo estas situaciones y subir a migrantes en situación con antecedentes penales, lo que hace Migración Federal y por parte del Estado, sería regresarlos, expresó Tony Gally. Somos un Estado abierto y sin murallas, comprometido con el respeto de los derechos humanos e integridad de quienes conforman la Almohadilla Caravana Migrante en Puebla. pique.twitter.com barra hp5m3zkvsl, Tony Gally, arroba Tony Gally, no gubember 4, 2018 Tony Gally acentuó que la entidad cuenta con los elementos suficientes para recibir a estas personas. Asimismo, agradeció la solidaridad de los poblanos para que quienes se migran, puedan llegar a su destino en condiciones dignas, agregó, están llegando los migrantes, vienen de Chiapas y Veracruz, algunos se encuentran en los albergues y continúan arribando a Puebla. Todas las autoridades se encuentran al pendiente de cubrir las necesidades de los integrantes de la caravana, así como a quienes pidan asilo y traigan en regla sus papeles. Las unidades móviles que se instalaron ante la llegada de la caravana migrante a Puebla prestan atención médica básica, psicológica y de higiene personal. Con información de Puebla.gov anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments